Estás escuchando Sentido Común ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días Bueno, acá estamos dándole comienzo a otro programa de Sentido Común Hoy lo tenemos, Ariel está preparando lo que va a ser el trabajito que hoy nos trajo Así que arranco solito y dentro de un ratito ya está él acá acompañándome Bueno, a ver, ¿qué pasó internacionalmente esta semana? Y tendría que decir un poco más de lo mismo en lo que respecta a la guerra de Ucrania Donde lo más relevante fue una avanzada importante que hizo Rusia sobre Odessa Y se centraron sus ataques sobre los depósitos de armas que de última generación Que estaba llevando la OTAN Así que esta semana lo más importante de eso pasó por ahí Después les había contado la semana pasada del ataque que sufrió Bielorrusia En sí, yo les había contado también anteriormente que el ataque de Irán había sido medio controlado Porque eran con unos drones que eran fácilmente parables Y bueno, el ataque que sufrió Bielorrusia en sí también fueron todos neutralizados Hicieron muy pocos daños porque esos drones lo que dañaron fue cuando los interceptaron Lo que cayó hizo algún tipo de daño pero no fue tan importante Y lo que llevó fue a una escalada por ahora, por suerte, más discursiva que otra cosa Así que bueno, en ese aspecto no se avanzó Sí avanzó Israel sobre Irán Y tuvo algunos ataques sobre bases iraníes Tanto en Siria como ataques propiamente dicho en Irán Y Irán contestó no en forma directa Sino por ataques que llevó a cabo Hezbollah y que llevó a cabo Yemen Pero no en forma directa con lo cual sigue todo ahí Sigue todo ahí llevándose para adelante con un grado de tensión muy 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 importante Con la zona de Gaza que sigue multiplicándose los muertos Pero todavía sin que esa gran tensión pase a otro nivel más intenso Ya con el que estamos estamos tranquilos, ya estamos en el horno Y por otro lado, sí estuvo la visita de Binkel en China Donde medio que amenazó a China de que no siga colaborando con Rusia Pero también pasó todo por la parte discursiva Y de esto de amenazas que lleva Estados Unidos Por sobre el resto de los países Y todo en esa línea Lo más importante para nosotros que pasó internacionalmente Fue la visita de nuestra canciller a China Que fue por el tema de los yuanes que ahora vencen Y bueno A ver No hay mucha información de lo que fue la reunión propiamente dicha Pero sí lo que hizo después esta mujer cuando llegó a Francia Él hizo un reportaje En el reportaje le preguntaron por las bases chinas que hay en el sur Y muy diplomáticamente agarró y dijo que habían ido a hacer la revisión Y que no creía que hubiese militares No se sabe porque los chinos son todos iguales La verdad que una frase totalmente desafortunada Para cualquier persona Ahora si vos sos la canciller de un país No es una frase desafortunada Sino que es una pelotudez Que deja al descubierto el bajísimo nivel Voy a usar frases de mi ley De esta mafia que nos está gobernando Que él dice que el gobierno es una mafia Bueno, esto que está es algo increíble Que no se puede creer Cómo permanentemente se tiran tiros en los pies Ir a negociar diciéndole en Francia Esto de un país que es nuestro mayor socio comercial Como lo es Brasil Que también se la pasan diciendo barbaridades Así que a la canciller le gusta estar en la boca de todos Y bueno, lo logra y lamentablemente siempre con cuestiones totalmente desafortunadas Bueno, después tenemos que venir acá ¿Qué pasó acá en la semana? Y bueno, la semana fue una semana trágica y cómica ¿Por qué le digo que fue trágica? Bueno, porque se dio la media sanción a esta ley que envió el gobierno Y cómica porque uno escuchaba el discurso que daban los diputados que iban a votar Y que hacían una defensa que en algunos casos eran extraordinarias del pueblo Para decir, bueno, pero voto afirmativo No, una cosa que no se puede creer El grado de cinismo El grado de cinismo de los Loredo Realmente para votar lo que votó Tendría que haber dicho absolutamente nada Porque quedó como el asme a reír, como un ridículo O como un traidor Un traidor no solamente al pueblo Si no, si eso es lo que piensa Y votó como votó Realmente es un traidor también a sus convicciones Pero después le hacen un reportaje al jefe de bancada Del partido de los libertarios Y le preguntan De todas estas leyes Que si podía enumerar algo que sea a favor del pueblo No dijo absolutamente nada No había, no hay nada que sea a favor del pueblo A favor de la gente O sea, todas estas leyes El Estado tiene nombre y apellido Para algún tipo de empresa o de país Y el país no somos nosotros No estamos nosotros ahí Realmente es muy complicado Después de la marcha que hubo la semana pasada Por las universidades Después del papelón que hicieron Al no presentarse Para darle lugar al apoyo hacia las universidades Con una ley Después hacer esa votación Un día antes del primero de mayo Yo me acuerdo Cuando fue la 125 Que los legisladores Fue muy reñida Pero había un grupo que apoyaba Y muy importante Que apoyaba el no a la 125 Acá no había uno Que marchara apoyando Ni una voz Ni una voz Que apoyara Las medidas que viene poniendo el gobierno El tema de las prepagas Ahora sacaron Que va a haber Una devolución Que no es tal Sino que Va del 11 al 14% Cuando el aumento Fue del 150 y pico por ciento Y cuando la inflación Fue del 70 Si uno la toma desde diciembre Y acá la están tomando desde noviembre Para poder tomar Y así todos nos dan los números Entonces cuando Cuando el tema es Es tan descarado Como el que se está haciendo Y cuando no hay ningún tipo De posibilidad De explicar lo inexplicable Como esta gente Está apoyando Gente que fue votada Para representar al pueblo No para representar Los intereses De los monopolios Después sale el presidente A decir que los monopolios Son buenos Que los monopolios Hacen crecer Pero la verdad que Ni a un chico De 5 años Se puede creer Semejante idiotez Y lo dice Tan suelto De cuerpo Bueno Siguió Siguió la cosa Porque acá todos los días Pasan cosas Y Hoy hay todo un tema Con la feria Del libro Que el gobierno Que Mirey Iba a ir a presentar su libro Pero no va Porque tiene Información De que lo van a maltratar Y que de acá Y que de allá Y que no presentó Están Y salió a atacar A la gente De la feria del libro A ver El tema Es muy sencillo Señor presidente Es muy probable Que lo puteen Porque lo está puteando Todo el mundo Todo el mundo En vez de agarrar Y atacar A los distintos organismos De atacar A la gente De atacar A uno Atacar Trate de hacer Algo A favor Del pueblo No haga Todo a favor De De los que Le están pagando Porque esto De la única manera Es que usted Está haciendo El títere Y el forro De unos Que después Lo van a tirar Cuando ya esté usado No lo va a defender Nadie No va a salir Nadie En defensa De usted Lo están usando De forro Y Y sépalo Hoy Está en los Cinco minutos Que usted cree Que son De De este Que el sol Lo calienta El sol Ya lo dejó De calentar El sol En estos momentos En En estas circunstancias Con 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 Tanto Desaguisado Que Que han hecho Ya no lo está Calentando Ya hay mucha gente Que lo votó Que no quiere saber Nada No quiere saber Nada Porque todo Es Es un desastre Yo sé que mañana Van a empezar A llegarme Mensajes Diciéndome De todo Pero no estoy Hablando En contra De usted Estoy tratando De que Alguien Lo escuche Y usted Ahí Los que me van A escribir Van a decir Y a vos Quien te escucha Y mirá Vos me estás Escuchando Vos que me vas A escribir Puteándome Me estás Escuchando Porque El Todas las semanas Aparecen Tipos que agarran Y mandan Mensajes Que me mandaron Falcón O sea Mensajes De que va a venir El Falcón Que esto Que el otro No es En contra Es a favor Es a favor No se deje Usar No se deje Usar Gobierne Para todos No gobierne Para cuatro tipos No gobierne Para los cuatro De la prepaga Que ahora Es una confusión Que esto Lo otro Cuando sacan Un número Que no tiene Que esa fórmula Es imposible De que el número D Quiere decir Que si la Hacen tan Engorrosa Es porque No quieren Que Que la cosa Se aclare Es tan fácil Es tan fácil Como eso Eso Es de Capilú De cuarto grado No hace falta Ir Defender a la Universidad de Buenos Aires Para que nos expliquen Los chicos Que es lo que Que es lo que ustedes Están haciendo Nos están Nos están Nos están engañando Nos están mintiendo Permanentemente Y en la cara Así que Hay muchísimo Hay muchísimo Para decir Porque todos los días Pasa algo feo Y nuevo Pero me parece Que es el momento De que De que Reflexionemos Todos un poquito Y sobre todo Los que están En Este momento Manejando Los hilos Del país Reflexionen Muchachos Reflexionen Y Hagan lo que Tienen que hacer Que es totalmente Distinto a lo que Están haciendo Las explicaciones Que dan No se la creen Ni ustedes mismos Y eso es un problema Cuando Cuando vos salís A explicar algo Como el jefe De bancada Salió Y no pudiste Meter Una frase Este De continuo Con algo Coherente Y O sos Un tarado Total O realmente Es tan difícil Defender Una idea Que no tenés Palabras Bueno Eso es lo que Les está pasando Bueno Ahora Vamos a ir Con Ahí viene Ariel Que Va a estar mejor El tema Que Que trae hoy Este Como siempre Súper interesante Que tal Ariel Buenas Ya prepararon Todo Bueno Contamos Contanos De que Vamos a hablar Hoy Vamos a hablar Del teniente Coronel De Marina Luis Piedra Buena Alguien que todos Conocemos Y nadie Conoce Exactamente Justamente Una persona Que La elegí Porque es un Increíblemente De pocas personas Se puede decir Que Si no hubiera Estado Él Tal vez Los límites De Argentina Nuestra configuración De país Hubiera sido otra Él Pasó la mayor Parte de su vida En el sur Marino Avesado Que se Gestó Por sus propios Medios Y De pronto Su presencia En el sur Marcó De tal manera La posibilidad De luchar Los límites Con Chile Que fue Haciendo patria Increíblemente Solo Incluso Sin ayuda Del Estado Nacional Te hago una pregunta Él Más o menos Nace Cuando perdemos Las molinas Claro Él nace En el 1833 Tuve Así que En esa En esa época Ya A los 10 años Empieza a ser Noticia Para nosotros Ahora Vamos a ¿Cómo? A ver ¿Por qué a los 10 años Empieza a ser noticia? Porque Es muy jovencito Para Era un niño Era un nene Era un nene Sin embargo Mira Nace en Carmen De Patagones Y Carmen De Patagones Era la ciudad Más austral Que teníamos Hasta Hasta ese momento Es Donde estaban Los galeses Claro Ahí está El Río Negro Digamos ¿No? Ahí Y justo En la desembocadura Del Río Negro Que sale al mar Ahí Estaba Está Carmen De Patagones Él Nace En esa ciudad En Carmen De Patagones Bueno Una ciudad Eminentemente Marítima No sé si Imaginate que En esa época Recalaban Porque iban a cazar Ballenas Iban a cazar Lobos marinos Pingüinos Y todo tipo De Del producto De mar En el sur Y la última ciudad Para abastecerse Era Carmen De Patagones Aparte había Todo un tema Con El trigo De esa zona Y Después Vino Toda una gran poda Que cambió La frontera De De los vientos Del sur Este Que fue No quiero decir Exactamente Pero creo que fue Para 1850 Que sufrió eso Y el trigo De esa zona Que era muy 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 importante Después Se benefició Más el norte A raíz De un decreto De Rosas Pero Carmen De Patagones En ese momento Era Muy importante Exacto Era una de las ciudades Más importantes La más importante Para poder Llegar Hasta Hasta el sur Hasta el canal De Bigl Hasta el Estrecho de Magallanes Toda esa zona Y Bueno Te decía que Había sido Importante Y que ya a los 10 años Se había estacado Porque en ese momento Imagínate No había fútbol No había potrero Pero los chicos De ahí En que se divertían Y Tenían el mar Así que Construían Balsas Barquitos Y salían Navegaban Competían entre ellos Jugaban Y cuando no lo veían Los padres Hasta se internaban En el mar Desde Desde el río negro Digamos Fundamentales En su vida La primera Aparece ahora A los 10 años Venía Conduciendo Un ballenero Un ballenero De Estados Unidos El comandante Lemon G. Lemon Realmente Lo único Que conseguí De Lemon Es G. Lemon Porque Ni siquiera sé Que nombre G Digamos George Vamos a hablar De George Que bueno Este Lemon Venía con Un ballenero Estadounidense Y Y ve Una barca Llegando A Carmen De Patagones Pero todavía Como unas 20 millas Metido en el mar Una barquita De palo Que si no tenía problemas Ahora En poquito tiempo Lo iba a tener Porque estaba luchando En el medio Del mar Entonces el tipo Lo ve No le había pedido ayuda Pero se acerca Y lo rescata Lo trae Lo lleva hasta Carmen De Patagones Y se lo da a los padres Ese Que estaba En la barquita Era Luis Piedra Buena A los 10 años Ahí conoce A este Lemon Estable En relación Con la familia Por este acto Y Con la fascinación Que tenía Que tenía Piedra Buena Por el mar Imaginate Que ahí en los bares Se comentaba Llegaban marineros De todas partes Del mundo Se hablaban Muchos idiomas Se manejaba Este De noticias Que venían De Inglaterra Que venían De Europa Que venían De Estados Unidos De este En todas partes Recalaban ahí Entonces Fascinado Con esta vida Le pide Ser grumete Incorporarse al barco Al ballenero este El ballenero Estaba volviendo Para Estados Unidos Así que A los 10 años Embarca Con destino A los Estados Unidos Se despide Los padres Pero claro En la travesía Empezó a descubrir Que este Lemon No era tal Como parecía Sino que En vestido Como capitán Y con Con todo el poder A su mando Hacía abuso de poder Era un tipo Bastante déspota Era un tipo Que Manejaba Tenía mucho maltrato Con todo Con todo El personal Del barco Así que Decide No seguir En cuanto Recalan en Buenos Aires A los 10 años Se baja del barco Ahora 10 años Solo en Buenos Aires 1843 Todavía estamos En Buenos Aires Época de Rosas Conflicto De unitarios Y federales Te hago una pregunta Darwin ya había pasado Por el sur Bueno Darwin sí Darwin Ahora te voy a hablar Un poquito De eso Como bien Soy muy ansiosa Como bien Porque también De alguna manera Aparece en el relato En este relato De Con Piedra Buena Hacemos link Con un montón De personajes Incluso con otros programas Que con otros programas Que hemos hecho Por eso también Me parece interesante Bueno Seguimos con Piedra Buena Habíamos dicho Que estaba en Buenos Aires Solo Ahí conoce A la segunda persona A la segunda persona En importancia Porque se acuerda Que Sus padres Se habían hecho amigos De un tal Harris Harris Había pasado Este Y había combatido Ahí Contra los La invasión Brasilera En la guerra Con el Brasil 1827 Había estado Participando De ese conflicto Había estado ahí Y se había hecho amigo De la familia De De Piedra Buena Entonces Él recuerda esto Y lo va a buscar Y lo encuentra Lo encuentra en Buenos Aires A Harris Y Este Le apodaban El Rengo Era Ex Corsario Y Y Vamos a hablar Entonces Hacemos un link Y vamos a hablar De Harris Porque también Harris Tiene su Su importancia Su importancia Tiene su beta Harris era un inglés Había llegado a Buenos Aires En 1802 Estamos hablando De cuando Llega San Martín Y empieza todo el proceso De De lucha Contra Los Españoles O sea El proceso Se dio la revolución De mayo Y Este Y aparece Ahí 1812 Belgrano Jura la bandera En plena En plenas circunstancias De ese tipo Harris llega a Buenos Aires Pudiéndose Haberse quedado Tranquilamente En Inglaterra Bueno Lo que pasa es que Venían Buscando Hacer la América Exacto Buscando aventuras Buscando hacer la América Entonces ¿Qué hace? ¿Con quién se encuentra Harris? Con Hipólito Bouchard Del cual Ya hablamos En el programa Del 16 de septiembre Del año pasado Del 2023 Dijimos De 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 Hipólito Bouchard Que una de las cosas Que hizo Fue dar la vuelta Al mundo Y En ese dar La vuelta Al mundo Ahí se incorpora Nuestro Nuestro Harris Combate También Da la vuelta Al mundo Combate Con Guillermo Brown En la guerra Con el Brasil Ahí en ese combate Con la guerra Del Brasil Harris es herido En la pierna Y ahí los empiezan A llamar Rengo Y también Como corsario En esa guerra Con el Brasil Captura Al gobernador Al hijo Del gobernador De Río Grande Si tiene una actuación Una participación Destacada En muchas De las actividades Y También ayuda A Fitz Roy Que era el capitán De la marina británica Que capitaneaba El HMS Beagle Ahí donde venía Charles Darwin Lo ayuda A cartografiar Todo Bahía Blanca Y además Se engancha Con Darwin Y empieza A ayudarle En las expediciones A Darwin También Así que un tipo Con mucha experiencia Muy Muy avisado Y Harris Entonces Que aparece En Carmen De Patagones Antes De la invasión De los brasileros Como les había Hecho antes Se ofrece Para defender La ciudad Y participa Seguí que voy a Contestar un mensaje Entonces sigue En combate En el cerro De la caballada El 7 de marzo De 1827 Estamos hablando 1827 Época En que Estaba toda Después Cae Cae Rivadavia Y Asume Dorrego El fusilamiento De Dorrego Unitarios Y federales Época En que Luego Va a tomar La aposta Rosas Bueno En ese Contexto Del fin De la guerra Con el Brasil Él participa Es uno De los primeros Argentinos En adoptar La ciudadanía Italiana Argentina Uno De los De los Extranjeros Que Adopta Uno De los primeros Extranjeros Que adopta La ciudadanía Argentina Bien Muy importante Este Harris Volvamos A Piedra Buena Entonces Disculpa Piedra Buena Ahora Contado Las anécdotas De Harry Piedra Buena Lo que hace Es ir a buscarlo Y Este Se convierte En una especie De padre De segundo padre Para Para Luis Tal es así Que Le hace cursar La escuela Primaria Le paga Los estudios Lo instruye En las artes Del mar Estimula Todo su Su espíritu Aventurero Y Luego que Completa La primaria Lo hace estudiar En un instituto De artes Náuticas Para que Perfeccione Todos sus Conocimientos Al respecto Ya tenía 14 años Pasó 4 años Haciendo Estos estudios Ahora bien Pasado esto Decide regresar A Carmen De Patagones Y Donde trata De seguir estudiando Todo lo relacionado A la navegación Y acá Hay algo muy interesante Porque él logra Construir Con todos estos estudios Ahí está la figura De Carmen De Patagones En esa época Lo que era Esa llegada al mar Y ese puerto Bueno Él logra construir Su primera nave Que es un cúter Es una embarcación Que tiene Como una especie En la proa Con una especie De De palo Horizontal Digamos Y después tiene Sobre la La popa El palo mayor Y en el medio Se pueden ir poniendo Distintas velas ¿No? O sea Es un barco chico Pero él Aprende a construir Ese cúter Y esto es muy importante Porque con estos Conocimientos que él logra En un momento Va a salvar su vida Lo vamos a contar Más adelante Bueno Ya había llegado Estamos en 1847 Y Él estaba En Carmen De Patagones Cuando llega El ballenero Otro ballenero Estadounidense Recuerden que ahí Todo el comercio Estaba en la casa De ballenas Y era un puerto Internacional Podría decirse así Llega el ballenero John Davison Al mando Del experimentado Capitán William Hotter Smiley Smiley va a ser La tercera persona Que lo va a marcar En su vida Y la que más Lo va a marcar Smiley Era un agente Comercial De Estados Unidos Él tenía Su centro Comercial O su Base En las Islas Malvinas Ahí con los ingleses Que ya la habían tomado Smiley También había venido Acá Y había Participado A las zonas Del almirante Brown En todas las acciones Corsarias Que se tuvo Previo a la invasión De San Martín A Chile O sea Apoyando Todo el proceso Libertador Brown Y recuerda Que cuando hablamos De Bouchard Bouchard y Brown Fueron para Chile Ambos Con la Armada Argentina Como Corsarios Estuvieron Haciendo Todo un proceso De desgaste Y de trabajo Que permitiera La posibilidad De acceso A San Martín Lo que pasa Es que El tema De conseguir La patente De Corsario A vos te garantizaba No ser pirata Y que no te maten O sea Vos estabas trabajando Para un estado Entonces Eran piratas Que venían Y buscaban Una patente De Corsario Bueno Este Smiley Había sido Corsario Había trabajado Ayudando Al Almirante Brown Y ahora Venía en su Comercio particular Digamos Este Bueno Smiley También empieza a tener Sí Un trato paternal Con Piedra Buena Que lo conoce Piedra Buena Ya tenía 15 años De edad Y Bueno Decide Incorporarse A la tripulación De Ya con todos Los estudios A la tripulación De Smiley Así que A los 15 años Zarpa de Carmen De Patagones Un 23 de julio Y ponen rumbo Al sur Pero al sur Pero al sur Sur Se van para La Antártida O sea Es un viaje Que dura dos años Este Donde Tocan Obviamente Las Islas Malvinas Porque ahí tenían Todo el comercio El intercambio comercial Que se hacía Ahí El objetivo Era cazar Ballenas Pingüinos Lobos marinos Hacer aceites Bueno En ese viaje También Piedra Buena Este El capitán Lo pone Smiley Lo pone al mando Del timón Cada vez que Él va a cazar Una ballena O sea Le tenía tanta confianza Que le daba el timón Y Piedra Buena Hace tal experiencia Que pasa a ser El marino Más experto En navegaciones En el canal de Beagle En la zona del Estrecho de Magallanes En la isla de los Estados En toda esa zona Bien al sur Bien al sur del país No Pero aparte Yo te digo Vos tuviste la La posibilidad De estar en Beagle Estuve en Ushuaia Y no fuiste al canal Hasta el Beagle Bueno Cuando está picado Hoy vas en un barco De verdad Yo te digo Que se te revuelven Todas las tripas Imaginate Lo que Debería ser En esa porquería Debería ser Algo Terrible 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 Por eso Y la cantidad De naufragios Que hubo De eso Vamos a hablar También Bueno La cosa es que Él recorre Durante dos años Y encuentra En este viaje La isla de los Estados Que esto Se convertiría En un futuro cercano En su lugar En el mundo Él descubre Esa isla Que si ven En el mapa Va a estar De tierra del fuego Es como si saliera Una flecha Hacia adelante Como si tierra del fuego La pateara La estuviera pateando Delante Bueno Hay un estado Una isla chiquitita Este Que Te digo Que tiene unos acantilados A piques Unos fiordos Imposibles de penetrar Hay tormentas repentinas Hay Bueno Un clima Que sabemos Que es Este Muy cambiante Y sumamente recio Bueno El tipo Ahí De la isla De los estados Hace su lugar En el mundo Este Y Ahí Con 15 años Este Comienza a deslumbrar Por la Su capacidad De De manejo En estas En estas aguas Bueno Ahí Te digo En esa zona Toda en esa zona Lo que se pesca Es la merluza negra Que es riquísima Bueno Toda esa zona Es De pesca De merluza negra Ahí Cazaban los llamanas En toda esa zona ¿Por qué? Porque la isla De los estados Los llamanas Les llamaban Tierra de la abundancia Por la cantidad De Bueno Toda esta fauna Marina Impresionante Que había Esto pone Recorren toda esa zona Y ponen Ahí si Rombo al sur Pero al sur 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 Se van hasta La latitud 68 O sea Ya entrando En el círculo Polar Antártico Y ahí Piedra buena Puede ser considerado Por este viaje Después se haría Otros Como el primer Argentino En tocar El continente Antártico Este O sea Penetra Bien avanzado En la península Y En este viaje De dos años Tiene una vida Muy muy áspera Muy muy dura Haciendo Haciendo Trabajos De estar De vigía En el palo De estar Este Teniendo que manejar En tormentas Pasando fríos Terribles Pero bueno Esto evidentemente Le dio Caló su carácter Que pasó En su vida Más tiempo En un barco Que en tierra Y la mayor Tiempo de navegación Fue en los mares Del sur Bien Vamos a ver Un poquito Ya viendo Haciendo este Prolegómeno Un poco La cronología De los hechos Que le fue pasando A este hombre Todo lo que hizo En su corta vida Porque digo Tengamos en cuenta Que él muere Antes de cumplir Los 50 años Ya cerquita De su cumpleaños De 50 Él ya muere Igual Para esa época Y para la vida Que tuvo Un campañón Hizo El pibe Su esposa Duró mucho menos Les voy Adelantando Algunos adelantos Pues bueno En 1848 Como primer oficial De la goleta De Davison O sea De la goleta De Smiley Piedra Buena Arriba Las Islas Malvinas Después Carga Viveres A ellas El Cabo de Hornos Lleva al continente Antártico Caza ballenas Regresa A Carmen De Patagones Esto más o menos Lo que fuimos narrando En el 49 Piedra Buena Zarpa Hacia Tierra del Fuego Para aprovisionar Desde Montevideo Aprovisionar A unos misioneros Anglicanos De un grupo Que comandaba Allen Gardiner Allen Gardiner Intentaba Evangelizar A los originarios A los pueblos originarios Porque Ellos habían llevado A un tal Jimmy Button Jimmy Button Que ese era el nombre inglés En realidad Era un yagán Que habían llevado A Inglaterra Desde ahí Desde el sur El tipo Había aprendido Inglés Se había incluso Incorporado a la corte Había estudiado allá Y en un momento Decide volver Con su pueblo originario Y vuelve Y este Gardiner Lo que intentaba Era volver a rescatarlo Que le enseñara el idioma Para poder evangelizar mejor Y tener acceso A la Patagonia Argentina A los ingleses Ahí en esa zona Eran los zonas Los originarios Claro Eran Sí Los tehuelches Patagones Bueno Pero en tierra del fuego Estaban los tehuelches O estaban los zonas Nada más Estaban Digamos A ver Desde Carmen Para abajo Tenías tehuelches Zonas Patagones Yamanas O sea Pero en la isla Me parece que Lo que predominaba Eran los zonas No sé si había otros Igual Y los yamanes En el mar Era pueblo Que iban Migrando Claro Que iban navegando Permanentemente Iban rotando Todas sus hábitats ¿No? Bueno Yo te Por qué te pregunto esto Más que nada Para darte letra Que La realidad Que de O sea De piedra buena No sabemos Prácticamente nada Porque Todo el mundo lo conoce Y nadie lo conoce Pero De los pueblos originarios Del sur Se sabe Muchísimo menos Que los del norte O sea Prácticamente No No se habla Tenemos en cuenta Que En todo En todo este tiempo Estamos hablando 1848 Época de Rosas Apenas empezaba La campaña Al desierto Que Rosas hizo un poco Después siguió Más adelante Este La campaña De Roca Y que era Sebar Este Este Del río Colorado Hasta el río Negro Y ir Sentando En las bases Muy al norte Del sur argentino Todo lo demás Estaba en litigio Con Chile Por eso Es tan importante La presencia Que hizo piedra buena En todo el sur Porque él fue Marcando Y ahora vamos a ir viendo Fue marcando Territorio Fue dejando Asentamientos Fue poniendo La bandera argentina Fue Este Llevando a la gente A que tuviera Mira ahí está el mapa Toda esa zona Estaba en litigio Con Chile ¿Por qué? Porque lo que se había acordado Era que tanto Argentina Como Chile Heredaban Los límites De los españoles Pero los límites españoles En el sur Eran muy difusos Entonces Este Todo el río Negro Para el sur Lo reclamaba Lo reclamaba Chile O sea La Patagonia completa Entonces La presencia argentina Fue fundamental Para después decir No Pero acá Estuvo habitado Por Y acá Estuvo Acá estuvo la bandera Acá se plantó Otra cosa ¿Sabés de qué estaba lleno Ahí en esa época La En Carmen De Patagones De pingüinos De vacas Claro ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque los franceses Que habían llegado Hacía como 300 años Atrás Los habían matado A todos Los franceses Y las vacas Habían quedado Habían llevado ganado Y había quedado Ahí Cimarron Los indios No la comían A la vaca Y no tenía Depredadores Entonces Empezaron a multiplicar Se entró a multiplicar Nadie Nadie las atacaba Y bueno Este En un momento Eso se llenó De vacas ¿Sabés quién fue Uno de los que hizo Mayor fortuna Con Con esas vacas Cimarrona? ¿Quién? Pedro Luro ¿Quién? Pedro Luro Ah, mirá La gran fortuna Se encontró Que estaba lleno De vacas Y este Bueno Con vacas Comerciaron mucho Llevándole ganado A las Islas Malvinas A toda la zona De allá Bueno Estaba Se encontraron Con que en un momento Que estaba Repleto de vacas Y era Eran esas vacas Que los franceses Habían dejado Bueno Así que Durante la búsqueda De este Tal Alan Gardiner Que había salido A buscar A Baton Y no había vuelto Se encuentra Entonces Con que Piedrabuena rescata En la isla De los estados Volvemos A la isla De los estados A un grupo De 14 Náufragos De un buque Alemán Ahí estaba lleno Porque en la isla De los estados No estaba señalizado No había ninguna Marcación Los que no No conocían la zona No podían ver Como el mar Cubría las rocas Y de pronto Las bajaba Y los barcos Se estrellaban Los arrastraba La marea Y los estrolaba Contra No pero Yo te digo El Vos no sabés Como se mueve Hoy vos vas en un barco Que Vos decís Esto no lo mueve nadie No te puedo explicar Cómo se te mueven Las tripas Es algo terrible Lo que Cuando tenés tormenta O tenés El mar El mar está Embravecido Es insoportable Bueno En esta navegación Rescata a estos náufragos Después al llegar a la isla De Navarino Al sur de Beagle Se entra Se entera Que los misioneros ingleses Se habían trasladado Ya Habían salido de la isla Se habían trasladado Al puerto Spaniard Otro puerto más Entrado más Hacia el oeste Entonces se dirige Por el canal de Beagle Y encuentra Dos de las naves Pero Con todos Sus tripulantes muertos Habían Habían Quedado Arrojados Por el mar Ahí Y bueno Procede a enterrarlos Pero no encuentra Todavía Gardiner A la A la embarcación De Gardiner No la encuentran En ese momento Bueno Se vuelve En el año 1850 Pasa a ser El primer oficial De una goleta Ballenera Serabia Se llamaba La goleta Y entonces Ahí Empieza a hacer Un traslado De vacunos Hasta las Malvinas Haciendo negocio Y comercio Mientras tanto Seguía rescatando Náufragos A medida Que pasaba Este Bueno Regresa A la Antártida Y Navega Por el canal De Beagle Por todos Los canales Fueguinos Ahí es cuando Conoce Y empieza A instalar Relaciones Con los Tehuelches O patagones Tratando De inculcarles El sentimiento De patria O sea Él empieza A mostrar Y a decirle Que ese lugar Donde están Es argentina Y que ellos Pertenecen a Argentina Y les muestra La bandera Empieza a generarles Una situación De Pertenecia De pertenencia Y que ellos Sintieran Que pertenecía A un estado mayor Y que ese estado Era argentina No Chile Entonces ¿Qué hacía? Tomaba las lonas Blancas Marineras Las pintaba Con celeste Y hacía Banderas Argentinas Se las regalaba Para que La utilizaran Como cobertores Para sus Techos Como techos Para sus carpas Y entonces Quedaban como Asentamientos Argentinos A lo largo De todo el canal De Beagle A lo largo De la Patagonia Y en los distintos lados El tipo Iba generando Así Quedaban como Como enclaves Argentinos Digamos Y que fue Fundamental Después En las discusiones Con Chile Bueno Pasa tres años Con esta Ballenera Trabajándole Como capitán En el año 1852 Se acerca Hasta Bahía Margarita En Plena Antártida Y ahí Su barco Queda atrapado En el hielo Otra De las instancias Más temidas Que te pueden pasar Bueno Permanece aislado Durante un mes Y ahí Este En ese lugar Que después Logra salir Es donde Va a estar Emplazado Si Tenés ahí Johnny Este El lugar El mapita Porque es Muy al sur En la Antártida Donde él estaba Ya Y ahí Queda emplazado Lo que va Lo que va a hacer Después Un siglo Después La base Antártica Argentina San Martín No Pasá el último El último De los mapas Que muestra La Antártida El 21 De marzo De 1951 Casi un siglo Después Se erige La Base Antártica San Martín En ese mismo lugar Donde él quedara Atrapado Mira Ahí está De todos esos puntos El de más abajo El de más al sur Ahí quedó Atrapado Y esa Ahí es donde está La base Antártica San Martín Para que se den una idea De por dónde andaba Nuestro amigo Piedra Buena Bien En 1854 Con la nave San Martín Ya había cambiado de nave La tenía baja su mando Porque se le había adjudicado Smiley Smiley que era su Su protector Exacto Su protector Le había dado la San Martín Y viaja entonces Este Apadrinado Por Smiley Hasta Nueva York Y ahí sí Este Donde permanece Dos años Completando sus estudios náuticos Él hace un estudio En las escuelas de Marina Egresa como capitán Y con sólidos conocimientos De carpintería De herrería Y de velería O sea Cómo construir velas Y cómo acondicionar un barco Este Con condiciones de carpintería Y de herrería Y ojo Que esto va a ser Otro de los detalles Que le va a salvar la vida Más adelante Así que gracias a Smiley Viaja a Nueva York Y Permanece allá Durante dos años En 1856 Después de dos años Piedra Buena Como primer oficial Navega durante dos años Es por el Golfo de México O sea Empieza Pasa dos años En pleno Mar Caribe Calentito Y volvió Claro Visita Cuba Haití Puerto Rico Toda la costa este Estados Unidos México Bueno Recorre toda Toda esa zona Maravillosa Que es el Caribe Bueno Siempre capitaneando La La Nave de Smiley ¿No? Junto Junto con Smiley Bueno En 1856 Entonces hace esto En el 58 Después de dos años De navegar por allá Vuelve a la Argentina Estamos 1858 Con la nave La Nancy Que es la nave Que ahora Trae Smiley Navegando Recorre los mares australes Y otra vez Auxilia 24 náufragos De un temporal Y esto también Es importante Porque él estaba Comandando Estaba como Como piloto De la nave Y estos náufragos Estaban encallados En la propia nave Donde había quedado Entonces él tenía Que poner su nave En donde había Encallado la otra Donde la habían destrozado Y estaban Arriba de la nave Así que tiene que poner En el mismo lugar La nave Y sacarla Sin que se destruya Y le rescata a todos Ojo que Una de las cosas Que las características Que tenía Piedra Buena Jamás pidió Un mango Por toda la gente Que rescató Y de los que Se consta Que hay registro De su rescate Fueron 164 personas Más los que Podemos saber Que haya sido rescatado Y que no haya quedado Registrado Pero de 164 personas Se sabe que rescató Jamás Tuvo un peso de eso Y muchos De los que rescataba Se quedaban Con pertenencias En forma de pago Con las pertenencias De lo que tenía Jamás se quedó Con nada Siempre Fue Como actitud Realmente No solo honesta Sino que además No estaba En buenas condiciones Económicas No era bueno Con los negocios Vamos a ver Un poquito más adelante Esto Pero Lo digo Porque no es que No necesitaba La plata Si la necesitaba Pero jamás Pidió un mango Por esto Vamos a meter La velocidad Que está El otro programa Bueno Entonces Sigue Hay Una de los De los datos Fundamentales Es que en el 59 Remonta El río Santa Cruz Y esto Es muy importante Porque ahí Encuentra una isla Una isla fluvial Una isla de río En la desembocadura Que denomina La isla Pavón La cual En la cual Él instala Ahí un rancho Y una factoría Una factoría Para procesar Los elementos Que cazaba Ballenas Y peces Y demás En esa isla Y es fundamental Esta ocupación Para la soberanía Argentina En la Patagonia Porque en discusiones Con Chile Que querían Que el río Santa Cruz Que ven que nace En Chile Prácticamente Desde la altura Alcalafate Si ustedes siguen Por el mapa Va a desembocar En el océano Atlántico Pero viene de allá Entonces Chile reclamaba También Esos ríos Y la factoría Y esta presencia Argentina Ahí es fundamental Para que después Esto sea puerto argentino Y ahí va a ser Después Se va a armar El puerto de Santa Cruz Bueno Decimos que además Con la bandera argentina Va hasta la isla De los estados Donde ahí también Está la otra factoría Donde también Y que En esas islas Donde él Permanentemente Estaba haciendo La isla Pabona La isla de los estados Más adelante Más adelante Más adelante El estado argentino Les va a ceder Esas islas A su propio nombre Y van a ser Islas particulares De él Que van a ser Importantísimas En 1860 Cuenta con su propio buque ¿Por qué? Porque le compra La goleta Nancy A Smiley Y le cambia de nombre Y le pone Espora Por Tomás Espora Otro de los que En algún momento Va a haber que hablar También Y la arma Con tres cañones Para poder defender Ya había conflictos Con Chile Permanentemente Además había Muchos ataques De barcos extranjeros Que les sacaban Mercaderías Y demás Porque había mucha pesca En ese lugar Así que Y él Hice el pabellón argentino En ese barco Y ese barco Pasa a ser Un barco argentino A Donores Digamos Bueno Hay mucho Para contar De él No sé Si vamos a llegar A contar todo Pero bueno Vos decime Si querés Vamos Terminando A ver Ya quedó claro Quién era Y la importancia Que tuvo Que es Que es lo Que nosotros Queremos transmitir Acá Quiénes son Estos personajes Que no tienen Tanto Algunos Algunos Datitos más Dale Porque es Esto Mira En 1869 Se casa Con Julia Dufour Julia Dufour Va a ser Una de las Primeras Va a ser La primer Mujer Blanca Que va a habitar La Patagonia Es una De las Pioneras Y él Ella Que en esa Factoría Que hace En la Isla Pavón Ella estaba A cargo De esa Factoría Y Establa Relaciones Con los Originarios Y con Muchos De los Estos Buques Extranjeros Este Y Va a estar Sola Mucho Tiempo Porque Él pasó Más Más Tiempo Navegando Llegó a tener Cinco Hijos Dos De los Cuales Muere Luisito El Primero Y una Y una De sus Hijas Este Fallecen Después va a Fasecer su Esposa De tuberculosis Este Y él Como Belgrano Como San Martín Como estos Próceres Honestos Muere Pobre Casi Sin Reconocimiento Del Estado Nunca Le pagaron Un mango Tiene Títulos Honorarios Él no cursó La carrera Militar Pero tiene Títulos Honorarios Porque le Reconocieron A posteriori Todos Los Hechos De patria Que él Fue Haciendo Incluso Conoció Al Cacique Biguá Que Era El Cacique Mayor De los Pueblos Tehuelches Que Ese Cacique Basta Buenos Aires Se Medía Como Dos Métros De Altura Y Llegó Su Ropa Original Y Así Que Era Un Impacto Verlo Acá Y Este Le Conceden Como Él Era El Dueño De Esas Tierras Y Él Decide Que Ser Argentino Digamos Digamos Entonces Este El Gobierno Se Compromete A Armar En San Gregorio Un Fuerte Y Llevarle Provisiones Y Llevarle Madera Para La Construcción Y Todo Cosa Que Después Sarmiento No Cumple Se Compromete Mitre Y Sarmiento No Cumple Porque Tenía La Guerra Con El Paraguay Aparte Porque Era Fácil Cagarlo Vamos A Ser Sinceros Lo Que Fue Toda La Historia Así Que Bueno Después Bueno Siguen En Muchos De Sus Enfrentamientos Con Chile Igual Él Rescató Gente Que El Gobernador De Chile Le Pidieron Que Fuera Él Rescató Chileno Se Rescató De Todo El Mundo Recibió Una Condecoración Este Porque Porque Salvó Un Barco Alemán Y Entonces El Rey De Prusa Guillermo I Este Rey De Prusa De Alemania Le Manda Un Catalejo Con Un Estuche Hermosísimo Y Una Carta Especial Este Por En Agradecimiento Por El Rescate De Todos Y Se Corría La Bola Además Entre Todos Los Marinos Que Se Rescata Se Rescata Firmado P Buena Lo Escribe En La Roca Como Dando Un Aviso De Que Bueno Ahí Pueden Recalar Incluso Él Cuando No Estaba En La Isla De Los Estados Llevaba Cabras Y Vacas Y Había Tenido Porque De Nuevo La Escena Más Temida Él Estaba En La Isla De Los Estados El Barco Estaba Anclado Y Una Tormenta Fuertísima Le Arranca El Ancla Y Tira El Barco Contra Las Rocas Y Lo Hace Pelota Entonces Queda Inutilizado Tienen Que Bajar Ahí Sabían Que No Lo Esperaron Pero Sabían Que No Lo Iba A Rescatar Nadie Borrachos Y Gente De Poca Cultura Como Para Para La Convivencia Digamos Y El Tipo Logra Disciplinar Los Borrachos Empezaron A Pelear Entre Ellos En Un Momento Y Uno Quiso Incendiar El Barco Para Que Vieran Humo A ver Si Lo Armar Una Sociedad Y Que Hizo Con Los Conocimientos Que Tenía Armó Y Los Restos De La Nave Armó Una Nueva Nave Armó Un Cúter Ese Tipo De Barco Chico Bueno Ese Cúter Lo Arma Él Con Esos Conocimientos De Herrería De Velería Y Con Los Restos De La Nave Y Con Maderas Que Tenía Y Con Ese Cúter Chico Lo Cate Si Sigue Navegando Con Ese Mismo Barco Que Él Mismo Construyó Tiene Cosas Maravillosas La Vida De Este Piedra Buena Bueno Ya Nos Vamos Acercando Al final Así Dejamos Quedaron Pendientes Algunas Cosas Más Pero Este El Gobierno De Argentina Le Confiere El Grado De Capitán Honorario Y Posteriormente El Grado De Teniente Coronel De La Armada Argentina Este Y Le Da La Y Le Entrega Una Corbeta Que Se llama Cabo De Hornos Entonces Le Entrega Un Barco Para Que Él Pueda Gobernar Esa Comandera Argentina Y Oficialmente Seguir Haciendo Su Tarea En El Sur Del Continente Bueno Espero Que Les Haya Gustado Espero Que Investigen Un Poquito Más Porque Realmente Es Fascinante Lo De Piedra Buena Bueno A A mí Me Encantó Así Que Espero Que A Ustedes También Les Haya Gustado Nos Despedimos Hasta La Semana Que Viene Y A ver Con Qué Nos Sorprendes La Semana Que Viene Gracias Gracias No 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 No